Milpalta es una zona bastante virgen en cuanto a muchos temas, ¿no? En cuestión de cultura ya hay un arraigo cultural en cuanto a sus tradiciones, usos y costumbres que está como muy ligada a la tradición de los pueblos originarios, de cómo se vive, cómo es la dinámica en esta zona de comunidades indígenas. Mi nombre es Yesenia Ramírez Rafael, yo soy la coordinadora del Faro de Milpalta. Cuando ves que hay un taller lleno, cuando ves que hay un auditorio lleno, cuando hay cosas que hacer, ¿no? Cuando de repente llega un chico y te dice, ¿sabes qué? Se me ocurrió un proyecto y le dices, vamos a darle forma. Eso motiva mucho, ¿no? Muchos de los promotores que están acá acompañando al Faro, pues de alguna manera, de hecho la mayoría son de aquí, ¿no? Y lo que hace que este Faro sea como, se haga por gente que conoce la zona, que conoce sus necesidades, que conoce las limitaciones que tiene la misma delegación y lo que hace, pues es que a través de Faro, como un centro cultural, aterriza como esas limitaciones y las, y bueno, las empieza como a trabajar, ¿no? Para que no carezcan los demás jóvenes de lo mismo. A veces la infraestructura cultural no es mucha, ¿no? Ni tampoco la educativa es suficiente, ¿no? Son pocas las escuelas que hay de nivel medio superior y superior. Y esto limita mucho a que, o bueno, invita a que a la gente que estudie acá, o se quede sin estudiar o se tenga que trasladar a otro punto de la ciudad para poder acceder a este tipo de beneficio. Los jóvenes tenemos, creo que es una de las poblaciones de las que tenemos mucho que aprender y ellos están ahí, ¿no? Están con esas ganas de luchar como a día, tienen ese entusiasmo por hacer cosas, pero solo les falta eso, ¿no? Que podamos ayudarlos a conducirlos bien y que nos conduzcan, ¿no? Finalmente creo que la base de una construcción de un buen proyecto es esa, ¿no? No. No.